¡Hey! Hola, ¿cómo están? Les habla Randy de su canal ERW, El Rincón del Wrestling. Y como ya lo vieron en el título y la miniatura del video, el día de hoy tenemos un popular opinión número 1 en el cual hablaremos de por qué triple manía es mejor que el aniversario, por qué hijo del vikingo es de los peores mega campeones en la historia del triple A y por qué fuerza guerrera no tiene posibilidad alguna de ganar la máscara de Atlantis. Cracks, el día de hoy le damos paso a una nueva sección del canal, la cual llamaremos un popular opinión. Y bueno, para todos aquellos que no sepan qué es esto, pues básicamente son aquellos puntos de vista que muchos no se atreven a decir ya sea en voz alta, pero especialmente a comentar en redes sociales. Y no se trata de tener o no la razón, simplemente son puntos de vista y opiniones que mucha gente no acepta, pero que quizás mucha otra sí. Y bueno, como ya vieron, el día de hoy traigo tres tópicos, tres temas, tres un popular opinion. El primero de ellos es que triple manía es un mucho mejor evento que el aniversario. Y es que cracks, hay que decirlo abiertamente, todo lo que envuelve el concepto triple manía ha sobrepasado desde hace ya al menos cinco años todo lo que nos puede ofrecer un aniversario. Y es que el modelo de función de espectáculo deportivo que AAA implementó en triple manía es en gran parte uno de los motivos que ha llevado a este evento a superar a su competidor el consejo mundial con su aniversario. Triple manía tiene un mayor aforo de personas ya que la nueva arena ciudad de México es mucho más grande que la arena México, lo cual ayuda mucho con todo el tema de la escenografía, las luces y en general darle un mejor espectáculo visual al aficionado. Además, las últimas triple manías, incluyendo las que se hicieron durante pandemia, han sido superiores en muchos sentidos. Mucho mejor producidas, hemos tenido combates mucho más interesantes, han caído máscaras mucho más prestigiosas. Eso dejando a un lado que en el año de su 30 aniversario, AAA presentó tres funciones de muy alto calibre. Así que en general, el concepto triple manía, para mí es superior al concepto aniversario que se ha estancado desde hace años y que realmente no nos ha presentado un solo aniversario que valga la pena en al menos cinco años. Unpopular Opinion número 2. Fuerza Guerrera no tiene posibilidad alguna de ganar la Máscara de Atlantis, esto es algo que se sabe y se tiene que decir abiertamente. Si Fuerza Guerrera puesta la Máscara con Atlantis, no hay posibilidad, no hay ningún escenario, no hay ninguna circunstancia que evite que Fuerza Guerrera pierda su Máscara ante el estandarte del Consejo Mundial, lo cual le quita todo grado de expectación y un grado de interés a esta posible lucha que todos quieren ver en un aniversario. Pero, 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 ¿por qué Fuerza Guerrera no tiene posibilidad de ganar la Máscara de Atlantis? Pues bien cracks, dejando a un lado todas esas tonterías de que están arregladas las luchas y todo eso, siendo completamente objetivos. Atlantis estuvo, está y estará muy por encima del nivel de Fuerza Guerrera. Atlantis es un luchador que tiene mucha más experiencia en luchas de apuesta que Fuerza Guerrera. Ha ganado máscaras de auténticos históricos dentro de la lucha libre. Técnicamente es mucho mejor luchador que Fuerza Guerrera y durante alrededor de 35 años de carrera era uno de los luchadores históricos que tenía mejor condición físico-atlética, ya que tenía una disciplina envidiable en el gimnasio. Y no fue hasta el momento en que se lesionó su rodilla que su físico y en general su nivel luchístico comenzó a bajar. Y es que a pesar de que Fuerza Guerrera tiene una enorme trayectoria dentro de la lucha libre, no está acostumbrado a protagonizar eventos grandes y a sentir la presión de exponer su máscara. Y es que Fuerza Guerrera tiene un muy corto historial de luchas de apuesta, siendo su mayor logro el vencer a su propio maestro. Así que a pesar de que conocemos la trayectoria de Fuerza Guerrera, toda su rudeza, su colmillo, Atlantis le da mil vueltas en ese mismo sentido, tanto en experiencia como en colmillo. Misma que repito ha adquirido a lo largo de los años y a las múltiples veces que ha apostado su máscara. Así que sí, en un tiro parejo, en un tiro completamente derecho, Fuerza Guerrera no es mejor luchador que Atlantis y no tiene ninguna posibilidad de ganar su máscara. Algo que todos sabemos, pero que nadie quiere admitir abiertamente, porque es más fácil culpar a la empresa y decir que en dado caso le regaló la máscara Atlantis, que mirar trayectorias, cualidades, habilidades, técnica y todo eso. Con popular opinion, Atlantis está muy pero muy over de Fuerza Guerrera. Quizás por ello, por tantos años, Fuerza Guerrera le corrió al reto con Atlantis y le ha corrido al reto a Octagon. Por último Cracks, la última un popular opinion es que el hijo del vikingo es uno de los peores megacampeones de la historia. Pero, pero, pero no es su culpa. Y es que Cracks es una realidad, el reinado del hijo del vikingo ha sido una completa desgracia, una vergüenza. Durante su reinado ha tenido muy pocas defensas de su título, no ha tenido ninguna rivalidad importante, no es un estelarista nato como otros megacampeones, y es que a pesar de que ya protagonizó una triple manía, no defendió su título y terminó siendo humillado por los John Bugs. Y es más el mame que hay de la vida personal del hijo del vikingo, que buenos comentarios acerca de su reinado como megacampeón de AAA. Pero, 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 como les digo, todo esto no es culpa del hijo del vikingo, sino al mal manejo que AAA le ha dado a su reinado, que también estaba condicionado al regreso de Kenny Omega, y fue hasta ahorita que se pusieron las pilas y comenzaron a armar una rivalidad en contra de Fenix. Pero, 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 todos esos meses vacíos, todos esos meses desperdiciados en donde hijo del vikingo ha portado el campeonato, yo creo que lo marcará por siempre como uno de los peores megacampeones, con uno de los peores manejos que AAA le ha dado a uno de sus campeones. En fin, cracks, esto fue un popular opinión número uno, tres temas bastante interesantes, tres opiniones medio controversiales, vistas desde otro punto de vista, y si ustedes quieren salir en el próximo video, pueden dejar su un popular opinion aquí abajo, las voy a estar leyendo, las que me parezcan más interesantes, las abordaremos en un próximo video, y antes de que se vayan, y antes de que se vayan, quiero que me digan qué opinan acerca de todo esto, déjenmelo aquí abajo en la caja de comentarios. Y muy bien, esto fue todo por el día de hoy, si te gustó el video, no te vayas sin dejarme un like, si eres nuevo en el canal, suscríbete, que eso me ayudaría muchísimo, no te vayas sin dejarme tu opinión en la caja de comentarios, te habló Randy del Rincón del Wrestling, y nos vemos en la próxima.